Gente, hoy vamos a hablar de Mario 3D Land en Android, ya que recibí bastantes comentarios de muchas personitas que me estuvieron diciendo de que este jueguito les causaba unos ciertos problemas. Desde hace bastante tiempo, este ha sido uno de los juegos que han sufrido de mal rendimiento desde las últimas actualizaciones. Así que gente, hoy te voy a hablar sobre este jueguito, cómo es correrlo, así es cómo corre también en Citra MMJ y en Citra Vulkan, para que tomes una decisión a la hora de jugarlo. Gente, va a ser un video bastante cortito, así que una vez dicho esto, comencemos. Gente, este jueguito llega al límite de ser jugable por la mala optimización que tiene. Estamos hablando de que existen muchos juegos que no son jugables en este emulador por su mala optimización. Este es uno de ellos, pero este tiene el caso de que de todos modos puede ser jugable hasta cierto punto o cierta limitación. Uno de los problemas principales de este jueguito es que a la hora de cargar los shader caché, se tarda mucho en compilarlos. Estamos hablando de que estás en el menú, en cualquier partida, en cualquier mundo, simplemente explorando donde puedas, y el juego siempre está recopilando shader caché y te está dando muchísimos tirones. De hecho, si vas a jugar cualquiera de estos dos jueguitos, te recomiendo de preferencia, dependiendo la gama de tu dispositivo, que andes rodando la resolución entre 1x y 2x, es decir, las primeras dos resoluciones. Ya que si le puedes subir más a la resolución, te puede causar muchísimos problemas, como hasta llegar a congelar tu celular. Ambos emuladores tienen la misma reacción. Empiezan demasiado lagazos y con demasiados tirones, pero una vez que compila bien los shader caché, ambos emuladores se vuelven completamente jugables. De hecho, si llega a ser bastante jugable este juego, está muy bien, muy cómodo, de todos modos, una vez que los compila. Pero como no hay un archivo, no hay una opción para desactivar estos sombreadores, estamos hablando que mientras vas jugando y agarras un ítem nuevo o te enfrentas a un enemigo nuevo, te va a ir trabando en momentos que tú no te esperas por delante de la aventura. Así que quitando eso, el juego está bastante bien. Pero te tengo que aclarar que Citra con Vulcan presenta dos problemas extra que la versión de MMJ. Uno de ellos es que la compilación de los shader caché es un poco más tardada que en MMJ. Es más fresca, rápida, en esta versión de MMJ. Y en la versión de Vulcan, cuando va a compilar los shader caché, le toma mucho más tiempo guardarlos para poder continuar jugando. Así que los tirones son un poquito más frecuentes. El segundo problema que presentamos en la versión de Vulcan es el audio. Estás en cualquier zona, en cualquier mapa, y empieza a sonar música que simplemente no es de ahí por unos fragmentos de segundo. Estás jugando, suena la canción de la nieve, va bastante bien. Y de repente suena la canción del menú o la canción de algún otro nivel que no concuerda con lo que estás jugando. Es muy mínimo ese detalle, pero si eres así observador o puedes escuchar eso, pues va a ser bastante incómodo a la hora de jugar. Pero de ahí al más aclarando esos problemitas, el juego es un juego que corre a 60 FPS sin ningún tipo de problema. Tienes que tener en cuenta de que el juego de todos modos es muy exigente a comparación de otros. Así que si lo pruebas y los primeros dos, tres misiones te corre perfectamente bien cargando los shader caché a 60 FPS, hazte la idea de que todo el juego te va a correr exactamente igual. Es un jueguito que no te puede causar tantos problemas de rendimiento. Es un jueguito que no te puede causar problemas de sobrecalentamiento en tu dispositivo. Y es un jueguito que si desde el primer momento, como te digo, te pasas el mundo 1 y todo te corre perfectamente bien, te puedes aventar de corrido toda la historia sin que te cause problemas fuera de los ya mencionados. Es muy importante que tengas bien configurado tu emulador para poder jugar bien a este jueguito, ya que con la configuración predeterminada de ambos emuladores, no te puede dar el rendimiento que realmente esperas. Así que si no sabes configurarlo, te invito a que te pases a mi canal. Y ahí hay varios videos donde te muestro a configurarlo de manera rapidísima cualquiera de los dos emuladores. Así que pues, bueno chicos, ya no tengo nada más cosas que mencionar sobre este caso. Te recomiendo que comientes en qué dispositivo lo juegas, si ya lo probaste en tu dispositivo, dime con qué versión te corre mejor y tu dispositivo, para que aquellas personas que tengan un dispositivo igual o similar, se puedan dar una idea del rendimiento que pueden recibir gracias a tu comentario. Así que pues, bueno chicos, yo valoro mucho sus comentarios y me encanta que estén diciendo puras cosas bonitas. Gente, nos veremos en un próximo video. Hasta pronto y adiós.